Hagamos otro ejemplo en el que lanzamos algo que cae a un nivel diferente y vamos a calcular otras cosas interesantes, como por ejemplo el vector velocidad cuando cae este objeto, tanto a su magnitud como a su dirección. Digamos que vamos a lanzar algo a nivel del suelo y va a haber una plataforma, algo elevado. Vamos a lanzar nuestro objeto a un ángulo pues bastante elevado. Vamos a lanzar nuestro proyecto, nuestro proyectil con un ángulo de 80 grados y va a ser lanzado con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Y pues cuando caiga va a caer en algún punto en esta plataforma. Quiero saber qué tan lejos por encima de esta plataforma va a llegar el objeto. Esta plataforma tiene una altura desde la base del suelo de 10 metros. Bueno, entonces, ah, también otra información, otro dato es que la distancia desde donde hago el lanzamiento hasta donde comienza la plataforma es de 2 metros. Ahora sí que mi dibujo no está hecho a escala, pero bueno, estas son las mediciones para que trabajemos con ellas en el problema. Entonces, bueno, igual que hemos hecho antes, vamos a descomponer este vector velocidad en sus elementos horizontales y verticales. Vamos a resolverlo de manera más rápida ya que en videos anteriores hemos visto a detalle el uso de las funciones trigonométricas para calcular o para encontrar estos elementos. Entonces, este es nuestro vector velocidad, su magnitud es de 30 metros sobre segundo, su ángulo es de 80 grados y queremos encontrar su componente horizontal, más o menos por acá, y su componente vertical, que es más o menos por acá. Entonces, como este es un triángulo rectángulo, aquí este es un ángulo recto, podemos usar las funciones trigonométricas. Si queremos conocer la magnitud de su componente horizontal, de este vector velocidad, esto va a ser igual a el cateto opuesto, perdón, la hipotenusa o el valor de 30, no voy a usar las unidades para ahorrar espacio, 30 por el cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces va a ser la función seno, por el seno del ángulo que es 80 grados. Esta va a ser mi magnitud del vector o de la componente vertical. Con respecto a la componente horizontal, su magnitud de la componente horizontal de la velocidad va a ser igual, igual a la hipotenusa o el valor de 30 multiplicado por el, en este caso es el coseno, porque es el cateto adyacente al ángulo, coseno de 80 grados. Aquí están las magnitudes de estos valores. Con esto quiero yo calcular cuánto tiempo pasó mi proyectil en el aire. Bueno, en los videos anteriores usamos la fórmula del desplazamiento. Esta fórmula del desplazamiento, y nos referimos al desplazamiento vertical, voy a ponerle su índice Y, que es nada más el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo que tuvo mi proyectil, es igual a mi velocidad inicial multiplicado por el cambio en el tiempo más la aceleración, vamos a ponerle en otro color verdecito, la aceleración vertical, por el cambio en el tiempo al cuadrado, todo esto entre 2. Conocemos la velocidad inicial, que es pues nuestro vector, perdón, nuestro componente vertical de la velocidad, esta es mi velocidad inicial, y tengo la aceleración vertical, que es la aceleración de la grevedad, recordando nuestra convención de que los vectores hacia arriba, con dirección hacia arriba, se denotan con cantidades positivas y los vectores que se dirigen hacia abajo tendrán una cantidad negativa. Por lo que esta aceleración, como es la aceleración de la gravedad, va hacia abajo, va a tener una cantidad negativa. Así que nuestro desplazamiento vertical es igual a mi velocidad inicial, que es esta, es 30, lo voy a poner en el mismo color de la literal para que se vea, 30 por el seno de 80 grados, multiplicado por el cambio en el tiempo, más la aceleración, que la aceleración por ser hacia abajo, es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero bueno, aquí no lo estoy tomando, o poniendo las unidades, multiplicado por el cambio del tiempo al cuadrado entre 2. Este desplazamiento, aquí tenemos que, bueno, al inicio es 0, o sea, lo estamos lanzando desde el nivel del suelo. Y cuando caiga, va a caer con una diferencia de distancia de 10 metros, entonces mi desplazamiento es de 10 metros. Me queda, bueno, la magnitud de este desplazamiento y su dirección son 10 metros, es igual a 30 seno de 80 grados por el cambio en el tiempo. Y aquí va a ser menos 9.8 entre 2 es 4.9 delta t al cuadrado. Para resolver esto vamos a usar la fórmula para encontrar las raíces de una ecuación cuadrática. Y bueno, vamos a dejar toda esta fórmula ahora sí que en el formato de una ecuación cuadrática. Entonces va a quedar menos 4.9 delta t al cuadrado más 30 seno de 80 grados delta t menos 10 y todo esto va a ser igual a 0. Y así ya tenemos el término de mis ecuaciones cuadráticas. Recordamos la fórmula, este término o esta parte yo la voy a llamar A. De hecho vamos a ponerle otro color para que sea más representativo. Esto es el término lo voy a llamar A. Este otro será B. y este otro será C. Hay otros videos donde se explican esta función cuadrática para obtener las raíces pero en este caso les pongo que para encontrar la raíz delta t es la fórmula menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4 por A estoy poniendo los colores correspondientes A por C todo esto dividido entre 2A Sustituyendo estos valores en esta fórmula para obtener las raíces voy a tener que mi cambio en el tiempo va a ser igual menos B es menos 30 seno de 80 grados más menos la raíz cuadrada de cualquier cosa elevada al cuadrado va a ser una cantidad positiva entonces este voy a ponerlo a que es cantidad positiva 30 seno de 80 al cuadrado menos 4 por A es menos 4.9 multiplicado por C C es menos 10 menos 10 y es la raíz cuadrada de todo esto dividido dividido entre dos veces A y A viene siendo 2 por A menos 4.9 menos 4.9 ok aquí voy a tener dos valores dos raíces tengo que asegurarme de que la raíz o el valor de mi cambio en el tiempo sea un valor positivo en nuestra realidad un tiempo negativo no tiene mucho sentido porque es como si estuviéramos regresando en el pasado realmente algo que pues no no tiene sentido para nosotros en nuestra realidad y en nuestra dimensión entonces para asegurarme que esta cantidad sea positiva si yo me doy cuenta en el numerador y en el denominador al menos en el denominador sé que esta cantidad es negativa para que este valor sea positivo esta cantidad en el numerador tiene que ser negativa también para que ambos símbolos negativos en el numerador y en el denominador se cancelen mutuamente y me quede una cantidad positiva así que voy a resolver para los valores con esta raíz negativa o sea estos valores menos para garantizar que ambos lados o bueno ambas partes numerador y denominador son negativos y se cancelen para que dé una cantidad final positiva aquí vamos a irnos paso a paso vamos a calcular primero estos elementos es menos 4 por menos 4.9 bueno estos signos menos se van a cancelar van a volverse positivos pero a su vez esto lo voy a multiplicar con el signo negativo entonces va a quedar una cantidad negativa entonces 4.9 por 10 es 49 49 por 4 49 por 4 196 entonces aquí me queda menos 196 el seno 30 por seno de 80 grados 30 por seno 80 grados el seno de 80 grados es esto lo multiplico por 30 29.54 vamos a anotarlo por acá 29.54 sí es 29.54 al cuadrado entonces va a ser 29.54 al cuadrado y de esto después voy a sacar la raíz cuadrada y la voy a va a ser restada con este valor de menos 30 seno de 80 grados que calculamos este este valor menos 29.54 y esto va a ser dividido entre menos 2 por 4.9 va a ser 9.8 y este va a ser mi cambio en el tiempo así que sigamos haciendo los cálculos aquí paso a paso esto voy a elevarlo al cuadrado lo voy a restar el 196 que calculé aquí 196 y esto le voy a sacar la raíz cuadrada 26 entonces va a ser menos 26 .01 menos 26 .01 y esto es menos 29.54 menos más menos estas se van a sumar y aquí lo tengo menos 9.8 es mi delta T ahora sí que para no confundirnos estoy anotando paso a paso todas las operaciones esto más 29.54 es igual a menos 55.55 entre 9.8 esta delta T es igual a valor positivo de lo que calculamos 5.67 vamos a redondearlo 5.67 segundos es el tiempo que tardó mi proyectil en el aire antes de volver a caer y bueno ya tenemos este valor ahora para que voy a usar esta cantidad en el tiempo lo vamos a usar para saber qué tan lejos llegó horizontalmente ahora con respecto a mi desplazamiento horizontal esto fue el desplazamiento vertical mi desplazamiento horizontal mi desplazamiento en el eje de las x es igual a la velocidad promedio en el eje de las x que es esto este valor esta magnitud multiplicado por perdón sumado no no miento es el cambio en la velocidad multiplicado por el cambio en el tiempo o la velocidad promedio pero la velocidad promedio multiplicada por el cambio en el tiempo el cambio en el tiempo ya lo encontramos la velocidad es esta en x y con esto vamos a calcular el desplazamiento entonces mi desplazamiento es igual a mi velocidad en el eje x que es 30 coseno de 80 multiplicado por el cambio en el tiempo que es 5.67 segundos multiplicado entonces de nuevo sacamos nuestra calculadora limpio el valor es saco el coseno de 80 lo multiplico por 30 y lo multiplico por 5.67 y mi resultado es 29.53 metros 29.53 metros de desplazamiento horizontal quiere decir que desde donde lancé hasta que cayó fueron 29.53 metros si esto le quito los dos metros que había entre el suelo y el inicio de la plataforma pues me queda que aquí a una distancia sobre la plataforma fueron 27.53 metros los que se desplazó antes de caer el proyectil en los videos anteriores no las hemos pasado realmente descomponiendo vectores pero ahora vamos a componer un vector a partir de los elementos horizontales y verticales vamos a componer el vector del desplazamiento total sé que mi desplazamiento horizontal bueno este no cambió bueno es este que tengo que el desplazamiento es de 29.53 metros recordando nuestra convención nuestro convenio ahora recordando que todas las cantidades que van hacia la derecha son positivas y los vectores que van hacia la izquierda son negativos entonces dibujando nuestros nuestro desplazamiento horizontal como vector este vector vamos a ponerlo en color magenta es horizontal y su magnitud es de 29 29.53 nuestro componente vertical fue bueno es este valor bueno de hecho nuestro desplazamiento al final es este de 10 metros este no cambio porque es la altura de la plataforma donde cae el proyectil entonces mi componente aquí es vale 10 metros y quiero saber cuál fue el desplazamiento total entonces pues voy a sumar estos dos vectores o también lo puedo calcular con ahora sí que este los lo que es un las funciones trigonométricas conocidas conozco el cateto bueno también no conozco ahorita cuál es el ángulo conozco el cateto adyacente y conozco el cateto opuesto esto me sirve para calcular el valor de la hipotenusa puedo usar cualquier este cantidad o usar también el teorema de Pitágoras de manera que me queda que la magnitud del vector desplazamiento al cuadrado va a ser igual al valor de la magnitud del cateto opuesto ese y al cuadrado más la magnitud de mi cateto adyacente al cuadrado simplificando me queda que la magnitud de este vector es igual a la raíz cuadrada de la magnitud de este componente vertical que es 10 al cuadrado más 29.53 que es la magnitud de la componente horizontal al cuadrado entonces es 29.53 al cuadrado lo sumamos 10 al cuadrado es 10 por 10 es 100 lo sumamos con 100 y a esto le saco la raíz cuadrada y el desplazamiento de esta magnitud viene siendo igual no me fijé en la cantidad 31.17 desplazamiento total 31.17 metros esta es la magnitud de este vector 31.13 y es 17 17 ahora me falta darle a este vector su dirección y esto lo puedo hacer calculando el ángulo entonces aquí es usando las funciones trigonométricas puedo usar ya sea el seno el coseno o el tangente vamos a usar el seno tenemos que este ángulo lo voy a llamar theta y el seno de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa que acabo de calcular 31.17 para calcular el ángulo voy a usar el arco seno o el seno inverso seno inverso de esta cantidad y este ángulo o este valor me va a ser igual a 18 esto lo pueden calcular ustedes 18.71 grados por encima de la horizontal 18.71 grados entonces si yo dibujo este vector desplazamiento es 31.17 de magnitud con un ángulo de 18 grados más o menos sería algo así más o menos el vector desplazamiento total pero lo que pedíamos en este al inicio de este video era encontrar el vector velocidad final o velocidad total esto lo vamos a ver en el siguiente video lo vamos a ver lo vamos a ver lo vamos a ver